Bueno, entonces voy a empezar. Hoy es martes 15 de febrero del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? El biológico. Rafael se llama, él falleció. Papá biológico. Rafael. ¿Tú estabas pequeño cuando él falleció? No. Tenía como, es que yo nunca tuve vínculo con él, lo conocí como dos veces. Ah, no, 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 ese no es su papá. Ese es un espermatozoide. No, no, ese ni lo voy a escribir yo. Espermatozoide voy a poner aquí. Papá es el que está pendiente de uno, el que lo cuida. Mi abuelo fue el que me crió, el que estuvo conmigo, también falleció. Abuelo. Él fue mi papá. Papá. ¿Cómo llama? Luis. ¿Y cómo llama tu mamá, Tatiana? Tatiana. ¿Tú vives con quién? ¿Yo vivo? Sí, ¿con quién vives? En este momento estoy en una casa con... A la llegada con dos jóvenes y la mamá y el naparejo. En una casa... Sí. ...con dos jóvenes... La mamá se va a tener que quedar callada. Para no interferir. ¿Lleva afuera mejor? ¿Es mejor que la mamá está afuera? Sí. Mejor. ¿Entonces viene a una casa con dos jóvenes? ¿Su mamá y el abuelo? No, no mi mamá. Con la mamá de ellos. Eso. ¿Con la mamá de ellos? ¿Y la pareja? ¿De quién? De la mamá de ellos. Listo. Y su pareja. Listo. ¿Y tu vida afectiva qué? No, estoy... Estoy solo. ¿Estás disponible? Sí. Y antes, ¿cuál tuviste que enamorada? ¿Qué polola? Sí, sí, tuve una polola, pero... Yo estaba mal y... Y... No lo... No... No hice bien las cosas con ella. ¿Cómo se llama? Sin apellido. Carolina... Yasmín, Carolina. Carolina. Ah, es una sola. Yasmín, Carolina. Sí, Carolina, Yasmín. Carolina. ¿Cuánto estuviste con ella? No, arte, igual, como hace dos años. Como lapso de un año, después de otro tiempo. Bueno, y no se dieron las cosas. No. ¿Apenas ha tenido una polola? No sé, igual he tenido. Tengo una hija igual. Ah, ¿tienes una hija? Sí. ¿Con cuál polola? No, hace tiempo, ya a los 17 años, más o menos. Por eso, ¿y cómo se llama la mamá de ella? Carla. ¿Y cómo se llama tu hija? Antonia. ¿Y qué pasó con Carla? También, es que en ese tiempo yo estaba bien metido en el tema de la droga, entonces peleábamos muerto y se aburrió, ¿por? Con razón. ¿Quién va a querer estar con un drogadicto? Obvio. ¿Y tú así que es la droga? Sí. Todo en el centro de rehabilitación, igual, todo internado. He estado en el centro de rehabilitación. Pero tranquilo, que afortunadamente los drogadictos no duran mucho tiempo. O los matan o mueren así, como tirados en la calle. O sea que tu hija no es la única que va a quedar huérfana. Ha habido muchas Antonias huérfanas en la historia. ¡Mmm! Listo. Y hoy hay que estar dispuesto a cambiar. Que quiera usted cambiar. Quiero cambiar mi vida. Ya... Ya... Bueno, miren, la verdad yo siempre digo, ya, siempre digo, estoy aburrido de esto, pero ya... Llevo un momento, es que ya no estoy feliz porque no soy feliz. Yo... Me estoy alejando de las personas que realmente me quieren. Me encuentro que yo soy... Me tengo unos cambios, pero... De un momento a otro, que no soy yo, de ser agresivo. De ser intolerante, que me molesten las cosas. Yo encuentro yo igual... Yo... También he estudiado, o sea... No he estudiado, pero sí he visto los videos suyos y todo eso y... Y yo encuentro que... Que mis cambios no son normales porque yo me siento distinto, me cambia la cara. De un momento a otro. Yo tenía un amigo mío... Que... Mantenía en el bolsillo... Un imán. Y todas las cosas se le pegaban. Y como él mantenía el imán en el bolsillo... Pero él no se acordaba que tenía el imán. Y me decía, Aurelio, por donde yo voy, se me pegan las cosas del pantalón. Llego a la casa por la tarde y eso está lleno de clavos, de trozos de hierro viejo, limaduras... Pura basura de fierros. Aurelio, ¿qué será? Y eso me pasa cuando llego por la noche a la casa. Le dije, mire, voy a saber qué es lo que pasa. Ah, claro, es que usted tiene el imán en el bolsillo. Si usted no quiere que eso le ocurra, usted tiene que sacar ese imán del bolsillo. No volverlo a cargar porque si lo sigue cargando, se le siguen pegando las cosas. Pues igual aquí, la droga produce toda esa cantidad de cosas que tú estás diciendo. Produce alucinaciones, produce persecuciones, produce delirios. Entonces, si usted quiere dejar eso, tiene que sacar el imán del bolsillo. Tiene que dejar la droga del... Aurelio, ¿no se puede un poquito? No, no se puede un poquito. Eso es como sacarme el imán, pero deja otro medio allá metido. Sigue atrayendo. Hay que sacar eso por completo de su vida. Claro, es que el consumo de droga lleva a eso, a hacer cosas ilegales y lleva a robar. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que salí, estuve bien ese año y después volví a recaer, pero recaí solamente en marihuana. Y eso es lo que consumo ahora, lo que estoy consumiendo. Pero yo sé que es droga igual, por malo. Claro, igual. Yo lo minimizo. ¿Antonio no va a querer tener un papá marihuanero? Porque al que consume marihuana le dice marihuanero. Sí. Afortunadamente, usted parece que está tomando hoy la decisión de cambiar. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? El estilo de vida que tengo. No estoy bien. Yo soy el único que en este momento como el problema es de todo, de la familia. Es que no tiene un horizonte todavía. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo uno. Tengo un hermano. ¿Cómo se llama? Alonso. ¿Es menor o mayor? Menor. Imagínate, usted es el ejemplo para Alonso. Claro. Antes era. Antes, cuando estaba bien, él me veía así. Alonso. Listo. ¿Hay tristezas? Escalera. ¿Hay rabias, enojos, corajes? Sí. ¿Hay culpas? Sí, también. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. ¿Cómo se llama? Luis. Que él ya no lo puede ver. Yo no lo voy a despedir porque yo estuve preso cuando él falleció. Listo. Vamos a comenzar. Ahora hablamos con el abuelo. Listo. ¿Te quieres quedar ahí o te quieres poner cómodo o diferente? No, estoy bien así. Bueno. Entonces yo voy a tomar café. Suspende un momento la grabación. Ya. Listo. Ya empezó a grabar. Entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional, espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida niño o grande triste o enojado el abuelo Luis o alguna polola y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar. Uno Dos Dos Siéntelo Tres Cuatro Cinco ¿Estás pensando en el abuelo? Salúdalo y pregúntale cómo está ¿Estás pensando en el abuelo? Salúdalo y pregúntale ¿Estás pensando en el abuelo? Salúdalo y pregúntale Y lo que estés hablando con el abuelo repítelo para que quede grabado. ¿Estás preocupado en mí? Estoy preocupado por ti. Abuelo, tienes todas las razones de estar preocupado por tu nieto. Yo te hago una pregunta abuelo ¿Tu nieto es inteligente o es tonto? Inteligente Dígaselo A Matías le va a gustar escuchar eso, dígaselo ¿Qué otra cualidad tiene tu nieto además de ser muy inteligente? Es cariñoso Dígaselo también Es atento Dígaselo Abuelo, ¿tú crees que Matías puede lograr lo que se proponga? Sí Entonces dígale que él es capaz Abuelo, ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso bien cariñoso a Matías? Abrázalo Matías, abrázalo abuelo Abuelo, tú conoces a Matías más que cualquiera Lo viste nacer Estuviste con él en parte de su vida Lleva tus genes por todo ese cuerpo atlético que tiene tu nieto ¿Qué le aconsejas hoy a Matías? Vuelve a ser como era antes Vuelve a ser como eras antes Una persona de bien Vuelve a ser una persona de bien Abuelo, si tú se lo pides él te hace caso Es tu nieto ¿Cuántos abrazos le quieres dar para compensar para premiar a tu nieto por esa decisión que está tomando hoy de volver al buen camino? Yo estoy abrazando Eso abuelo Entonces abrázalo mientras yo tomo café Abuelo 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 ¿Y a tu otro nieto Alonso qué le quieres mandar decir con Matías? Que sigo así como va Que está haciendo las cosas bien Que siempre estoy con él Listo Y a tu hija Tatiana ¿Qué le vas a decir? Que es muy fuerte Eres muy fuerte Muchas gracias por todo lo que hizo por mí Gracias por todo lo que hiciste por mí Que siempre estoy con él Siempre estoy contigo Abuelo Tu nieto estaba triste Dice que porque no se despidió de ti Pero despidió para qué si tú no te has ido Entonces retírale esa tristeza a Matías Dile que tú no te has ido Abuelo ¿Qué opinas de tu bisnieta? Karol Antonia Tu bisnieta Me gustaría verla Haberla conocido Persona Ajá ¿Le quiere mandar decir algo? Ajá Si yo siempre estoy con él Y con su papá Listo ¿Le quieren mandar un abrazo bien grande con tu nieto Matías? Sí. Entonces, mándale un abrazo. Abuelo, ¿qué enseñanza puede sacar tu nieto inteligente Matías de esas experiencias que tuvo con la droga y que ya hoy tomó la decisión de terminar? ¿Qué enseñanza le dejó eso? Sí. Pero él sabe que le va a hacer mal, que le puede pasar lo que le pasó a su madre, que le dio una sobredosis por consumir, y que él va a estar mal, sí, que sigue así, que nadie más lo va a ayudar. Entonces, eso en la mente y en el corazón de tu nieto. ¿Te siento orgulloso de tu nieto que hoy tomó la decisión de empezar vida nueva? ¿Era lo que más ha esperado? Pues, abuelo, eso vale cinco abrazos. Ahí no negociamos con uno. Eso vale cinco. No ve que eso es un logro muy grande de su nieto. Es un esfuerzo grande, una decisión que él tomó hoy. Eso vale cinco abrazos. Entonces, abuelo, negociamos. ¿Le das cinco abrazos a tu nieto? Dele, pues, cinco abrazos. Matías empieza vida nueva hoy. Va a disfrutar esos sesenta y siete años de vida que le faltan. Van a ser los sesenta y siete más felices. Al lado de su familia. Abuelo, tu nieto me dijo que a veces, ocasionalmente, era agresivo, intolerante. ¿Le retiras también eso? Y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, pero lo guardaba en una lámpara. A tu nieto querido le puedes poner uno mejor que el de Aladino y se lo pones en el corazón. Sí. Hágale, pues, abuelo. El mejor genio que encuentras en Chile. Colócale un genio paciente, tolerante, cariñoso, comprensivo, buen papá con Antonia. El mejor genio que encuentras. Alegre, optimista, estudioso, porque ahora empieza vida nueva, los últimos sesenta y siete. Tiene tiempo de estudiar, tiene tiempo de capacitarse y de ser ejemplo para toda la familia. Ahora, abuelo, hazle una introspección al cuerpo energético, al cuerpo espiritual de tu nieto y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Sí, es oscuro. Bien. Abuelo, espera ahí por si necesito tu ayuda. Yo voy a platicar, voy a hablar con esa energía oscura que está ahí, con ese hermano espiritual. Hermano, llevas mucho o poco tiempo con Matías. Mucho. Durante el tiempo que has estado con este joven inteligente, ¿qué le has ocasionado? Rabia. Rabia. Agresividad. Agresividad. ¿Y tú quisieras que este joven inteligente te perdone por eso? No. Ah, ¿no quieres que te perdone? Ah, el problema es suyo. Matías puede perdonar y si usted no quiere recibir el perdón, no lo reciba, el problema es suyo. Y en tu última vida material, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Y tu muerte fue natural? ¿Te mataron? ¿Te suicidaste? ¿Accidente? Me mataron. Ya veo que no has perdonado a los que mataron tu cuerpo. Y usted no ha podido entender que usted es espíritu, que usted no es cuerpo. Y que el espíritu no lo pueden matar. El tonto ha sido usted que por no perdonar no ha ido a la luz. Pero usted pudiera estar ya hace mucho tiempo en la luz, disfrutando allá de las once mil vírgenes. No quiero. No quieres perdonar a los que mataron tu cuerpo. Y es que así de bonito era tu cuerpo. Así te dolió dejar ese cuerpo para los gusanos. ¿Qué tenía de especial tu cuerpo, contame? Nada. Un saco de piel con un montón de huesos por dentro, tripas. Eso era lo que tu cuerpo tenía. Usted es luz. Usted es espíritu. Usted puede ir a la dimensión que lo está esperando en vez de perder tiempo por aquí. Usted le pides perdón a Matías. Pero primero perdonas a los que mataron ese cuerpo tuyo que igual se iba a podrir. O tu cuerpo no se iba a podrir. Claro que se iba a podrir y se le iban a comer los gusanos. Simplemente se podrió un poquito antes del tiempo de lo que tú pensabas. Entonces perdonas. ¿Y te das para la luz? Estoy bien acá. Eso quiere decir que usted no ha parado la luz. Me imagino que usted es un espíritu inteligente. Vea, suba la luz y yo lo espero aquí. Pero no se quede allá. Yo cuento de 1 a 5, le prometo que cuento despacio. Para que usted tenga tiempo de disfrutar esa luz, disfrutar los seres queridos que lo están esperando que se fueron primero que usted. Y al llegar a 5, tiene que regresar. Aurelio dice, me quiero quedar allá. No se puede quedar. Tiene que regresar. Porque usted no se puede ir maleducadamente de Matías. Usted tiene que despedir de él. Uno, entonces voy a empezar a contar despacio. Suba la luz que lo esté esperando. Y disfrute sus seres queridos que se alegran con su llegada, pero es temporal porque usted no se puede quedar allá. Usted tiene que regresar aquí. Dos, y cuento despacio para que después no diga que estoy contando muy rápido. Tres, observe todo lo que está usted desperdiciando por no haber sido antes. Tres, pero disfrúte lo que sea un momento porque voy en tres. Cuatro. Bueno, prepárate que ya va siendo hora de regresar. Al llegar a 5, tienes que regresar otra vez. Tomo el último sorbito de café para que disfrute de esa luz ya en los últimos instantes. Cinco, regresa. Vuelve otra vez. Ahora sí, vamos a ver qué tan inteligente eres para escoger lo mejor de lo mejor. ¿Te quedas aquí o te vas a esa dimensión que te corresponde? ¿Qué tan inteligente? Es muy honorable. Ah, yo sabía que usted era inteligente. Entonces pida le perdón a Matías y despida a Ceder. ¿Matías lo perdonas? Entonces despídete de este hermano espiritual que inteligentemente resolvió regresar a la luz. Envuelvele una nube de luz y despídete. Y ahora llena con mucha luz todo el espacio que este hermano espiritual ocupaba. Que quede más iluminado que un sol. Y vuelve a examinar otra vez, abuelo, todo el cuerpo energético de Matías. A ver si ya está todo blanco. O todavía hay algo oscuro. ¿Cómo está el cuerpo espiritual de tu nieto querido? No es oscuro. Ah, pues vamos a ayudarlo, abuelo. Permanece ahí. Hermano, llevas mucho poco tiempo con Matías. Ni tanto, ni tanto, ni mucho. ¿Y qué le has causado a este joven inteligente durante el tiempo que has estado con él? Maldad. Maldad. ¿Me repites? Maldad. Ah, bueno, pero ¿qué es maldad? ¿qué es bondad? A nivel espiritual es simplemente ignorancia como espíritu. Todavía no has aprendido las facetas del amor. Todavía no has aprendido a no robar, a no violar, a no matar, a no mentir. A practicar la caridad, la compasión, la justicia, el amor. En fin. Eso es. Ignorancia. ¿Y tú quieres que este joven inteligente te perdone por eso? ¿Por qué me lo va a perdonar? Él sí te perdona si tú se lo pides. Él está bien así. ¿Y te sientes bien ahí en esa oscuridad? Sí. En serio, con el montón de murciélagos y lechuzas te sientes bien. Vea, usted también es un espíritu inteligente. Suba la luz. Yo también le cuento a usted una cinco de espacio. Y luego regresa. No sé qué día ya. Uno. Vaya usted también a disfrutar, aunque sea por un momento, esa luz. Dos. Observa a quiénes te están esperando. Quiénes se alegran con tu llegada. Tres. Cuatro. Prepárate para regresar. Cinco. Regresa ya. Ahora sí, ¿qué decides? Irme a la luz. Claro, algo me decía que tenías algo de inteligencia. Entonces vete a disfrutar esa inteligencia en la luz. Matías, ¿lo perdonas y lo ayudas a trascender? Sí. Entonces perdónalo, envuélvelo en luz y lo ayudas a subir. Y llena con mucha luz en tu cuerpo espiritual todo el espacio que este hermano ocupaba. Abuelo, vuelve a examinar el cuerpo espiritual de tu nieto querido. Y dime si hay más espíritus para ayudar a trascender. Está lleno de luz. Ya está lleno de luz tu nieto querido. Es que tu nieto querido empieza hoy vida nueva, abuelo. ¿Cómo lo vamos a celebrar? O sea, hay que celebrarlo. ¿Qué propones, abuelo? Estar en familia. Listo. Aprovechando este momento tan bonito en que tu nieto empieza vida nueva, ¿qué le quiere decir? Que estamos grabando. Que aprendas de sus errores. Que todo lo malo ya quedó atrás. Todo lo malo ya quedó atrás. Que yo siempre he estado ahí para él. Yo siempre estoy ahí para ti. Y que lo entiendo por todo lo que ha hecho. Te entiendo por todo lo que hiciste. Pero este es un buen momento. Este es un buen momento. Que lo amo mucho. Te amo mucho. Entonces, abuelo, te propongo algo. Ya llegó el momento de despertar a tu nieto querido. Para que él empiece esa vida que hoy decidió. Te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien contento, bien alegre, bien positivo. Bien lleno de orgullo porque empieza vida nueva. Entonces, abuelo, procede a despertar a tu nieto querido. Bien lleno de orgullo. ¿Qué son los suspiros? Es que yo le conté a mi mamá que tenía unos dolores yo aquí en la parte y que me moví. Y no me dejaban tranquilo. Y el abuelo también te quitó esos dolores. Y cuando yo estaba conmigo yo los tenía ahora. Y ya no. Y le diste las gracias al abuelo por eso también. Yo lo sentía aquí en la parte y sentía como calor. Entonces, ¿hoy empiezas vida nueva? Sí. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todos los que empiezan vida nueva. Si te cubro digitalmente, si te pixelo, ¿permites compartir la experiencia con otros que empiezan vida nueva? Sí. Bueno, entonces llama a tu mamá y yo me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!